Top 5 mejores aplicaciones para buscar compañeros de piso ¿Quieres alquilar una habitación pero no estás acostumbrado a estar solo? En este caso debes rentar un piso con un compañero Vivir en un piso compartido puede ser una experiencia muy positiva si deseas vivirla Te resultará útil descargar unas aplicaciones para buscar compañeros de piso Existe una gran variedad de aplicaciones para conseguir compañeros de piso Pero no todas son realmente buenas Por eso en este video hemos seleccionado por ti 5 de las mejores aplicaciones Que puedes probar para alquilar un piso con un compañero Así que empecemos Número 1 Vady Esta es una de las aplicaciones de alquiler de pisos más utilizadas Pues su interfax es sencilla y brinda una gran variedad de funciones Vady te permite buscar piso de manera aislada Y te muestra a las personas que alquilan y que desean un compañero de piso Con esta aplicación podrás chatear tanto con el compañero de piso Como con el casero para aclarar todas las dudas y establecer las normas del alquiler En esta aplicación es necesario que aportes información personal Como tu género, edad, que estudias o trabajas Que idiomas hablas, cual es tu personalidad, como defines tu estilo de vida Que música te gusta, que deporte practicas, el cine que más te interesa Entre otras cosas Vady se puede usar de manera fácil Gracias a que se trata de una aplicación muy intuitiva Tiene versión para IOS y Android Quieres alquilar un piso en compañía de otra persona Vady tiene todo lo que deseas Número 2. Romster Romster es una aplicación que está disponible en casi 200 países y 18 idiomas distintos Así que puede resultar muy útil para encontrar compañeros compatibles Para registrarte en esta aplicación puedes hacerlo con tu Gmail O con las credenciales de tu red de Facebook, Twitter, Google, Instagram, entre otros Es importante que especifiques en esta aplicación si quieres una habitación o una vivienda entera Y si ofreces al compañero una habitación o toda la casa También debes indicar cuál es tu estilo de vida en cuanto a la limpieza Si recibes invitados a dormir, si haces fiestas frecuentes, tu hora de levantarte y hora de acostarte Cuáles son tus hábitos alimenticios si eres fumador, entre otras cosas Romster se puede descargar sin costo desde Google Play y la app Store Así que tienes muchas ventajas con esta aplicación Número 3. Spade Room Esta es una aplicación que solo funciona en Reino Unido Si acabas de mudarte a ciudades como Londres, Manchester, Birmingham, Leeds, Edimburgo o Glasgow Esta aplicación te será útil para buscar un piso con un compañero Spade Room ha ayudado a más de 10 millones de personas a buscar casa La puedes descargar desde dispositivos iOS y Android La instalación es gratis pero debes saber que cuenta con compras in-hub Número 4. Mil anuncios Si quieres buscar piso con un compañero de piso, esta es tu aplicación En mil anuncios puedes publicar un anuncio indicando que buscas una habitación con compañero O también puedes publicar que tienes una habitación libre para compartir con otra persona Debes tener en cuenta que al usar esta aplicación no tienes forma de saber cuál es la personalidad, gustos, intereses de tu compañero o compañera A menos que te comuniques con este por privado y que veas sus redes sociales anticipadamente Mil anuncios es una aplicación que está disponible de manera gratuita tanto para iOS como para Android Número 5. Mitula Esta es Mitula, una de las mejores aplicaciones para buscar pisos en alquiler con compañero Esta aplicación se caracteriza por su rapidez De seguro que con esta podrás encontrar el lugar ideal para que puedas empezar tu nueva vida Con Mitula tienes la libertad de escoger pisos de personas particulares o de inmobiliarias Gracias al excelente filtro de búsqueda que posee esta aplicación Esta maravillosa aplicación te permite guardar tus búsquedas para que puedas recibir las notificaciones en tu móvil Por eso esta es una opción que sin duda debes considerar Estas son las mejores aplicaciones que podrás emplear para buscar un piso en alquiler con compañeros de piso En cualquier lugar que desees, incluso te permite ofrecer tu piso para buscar compañero Todas las aplicaciones recomendadas son muy prácticas y fáciles de usar Indícanos en los comentarios cual te ha gustado más Nos encantará saber tu opinión También en la descripción de este video te vamos a dejar todos los links con los que podrás encontrar las aplicaciones aquí mencionadas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!